Quiero sexo una más, y sé que tú también, incienso, luces apagaditas, mami, suéltate. Te noto caliente últimamente, me estás mirando sexy muy frecuentemente, yeah. Mami, yo te siento sexosa, quieres hacer cosas peligrosas, el sexo conmigo es otra cosa, dime si tú quieres conmigo. Mami, tú te sientes sexosa, quieres hacer cosas peligrosas, el sexo conmigo es otra cosa, dime si tú quieres conmigo. La noche se presta para que no te fuga, ya se nos enlazó el amor y yo solas bajo la luna. La noche se enciendan los cuerpos, la pasión nos consuma, que nadie se entere de nuestras travesuras. Háblame claro, chama, dime qué es lo que trama, te están mordiendo los lagos y tu mirada es de malas. Sé que me tienes ganas, me quieres en tu cama, se te noten las caras. Mami, yo te siento sexosa, quieres hacer cosas peligrosas, el sexo conmigo es otra cosa. Dime si tú quieres conmigo. Mami, tú te sientes sexosa, quieres hacer cosas peligrosas, el sexo conmigo es otra cosa, dime si tú quieres conmigo. Dime si tú quieres conmigo, porque yo quiero contigo. Me acercate un poquito, mamá, que ya yo estoy decidido. Dime si tú quieres conmigo. 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 Mami, yo te siento sexosa, quieres hacer cosas peligrosas, el sexo conmigo es otra cosa, dime si tú quieres conmigo. Mami, tú te sientes sexosa, quieres hacer cosas peligrosas, el sexo conmigo es otra cosa, dime si tú quieres conmigo. You know how we do it baby, J. Álvarez, el dueño del sistema. Fix me. Ando con el panamigo Prince. El armamento baby. La nueva adquisición de On Top of the World Music. Gaby Metallico. Smoke the Monkey. Web. Rivo Gila. You know how we do it. This is my team. Flow Music on Top of the World Music. Coco. Looney Tunes. La nueva adquisición.